Muy buenas a todos, Slayer, aquí comienza la gran nevada Llega la actualización 1, 5, 1 y nos vienen bastantes cambios Bueno, en realidad muchas correcciones y algún tipo de juego nuevo Y un cambio super importante que lo vais a agradecer Así que vamos a tener un vistazo a esto que es muy cortito y lo vemos en detalle Tenemos nuevo en Doubles, bien, ¿qué tenemos nuevo en Doubles? Bueno, pues la gran nevada La nieve cae, las bolas de nieve vuelan y el espíritu de la gran nevada están en el aire Únanse a la celebración de este año con los nuevos eventos isleños Premios y más, desde ahora hasta las 10 del día que sea, concretamente el día 4 del 2021 Es decir, desde ya, esto tiene que estar ya, que ahora me meteré en el juego e iremos viendo qué es cada cosa Pues hasta el día 4, ¿vale? Un día antes o dos de reyes, ahí lo tenemos Nuevos eventos isleños, poco se habla de los guantes de lana que me lleva, ¿eh? Para el frío, impresionante ¿Y el trajecito de reno? ¿eh? ¿Qué me dices de gs de reno? Bueno, seguimos, nuevos eventos isleños, jugador contra jugador Ojo, no jugador contra pegemut, sino jugador contra jugador, ¿eh? Un PvP en toda regla Y este año la gran nevada trae nuevos eventos isleños a los campos de cacería Guerra de bolas de nieve y fuertes de nieve Únanse al combate de nieve en la guerra de bolas de nieve Donde el slayer con mayor número de aciertos gana O vaya en equipo contra equipo para defender su fuente en el evento ligeramente más táctico De fuertes de nieve Que han revesado así un poco todo Pero básicamente es una guerra de bolas, ¿vale? O bien por equipos o bien en solitario Por lo que le hemos leído Ya os digo que en el juego lo comprobaremos y lo traeremos todo in situ Bien, empiezan con correcciones Básicamente os digo El Boreus ponía su armadura antes de que llegasen sus esbirrillos ¿Vale? Pues ya está, pues ahora ya no Ahora llega a los esbirrillos y se pone la armadura El Helion, te atacaba con sus volcanes aunque no estuvieses en el área de efecto de guerra Sabéis que os metís en el área, se pone ahí a atacaros Pues aunque estuvieses en la otra punta del mapa te atacaba No sé si llegaba, pero te atacaba El Erven Bain, bueno pues el rendimiento no era muy fluido y lo han mejorado El Malcarion, por lo visto cuando te intentaba comer Si fallaba se frustraba y se iba hacia abajo Bueno, pues ya no, ya por lo visto si falla pues sigue a su bola Tenemos el Pangar, que se ha corregido un error Que a cabeza se alargaba en tipo Pinocho, ¿vale? Eh, no sé, debe ser que mentía Te va a comer, no te comía y mentía y se alargaba la cabeza El Rifestanker, te dejaba ahí su palacio negro oscuro de la muerte Para que te vayas a pasar las nevidades allí Y tengas cuidado con el coronavirus y esas cosas y estés protegido Lo han arreglado, ya no, ya no puede ir a su apartamento Ahora le toca pagar y alquilarlo El Torgadoro, básicamente te hacía un doble stun Dicen aquí, él agarra el Torgadoro, ya no puede derribar a un jugador Bueno, pues ya no te derriba, ¿sabes? Ya no, o sea, ya ahora te coge Te da un lametón y te suelta Y se irá ante las cenizas y volver a derribarte de nuevo O sea, básicamente es Te engancho, te derribo Me activo la furia Y te vuelvo a derribar Porque soy un pro Pues ya no es tan pro, ¿vale? Ya está normalito, ya se la pasa el cabreo Los cosáis, ya no se desvanecen durante el evento isleño Eran invisibles y ya no tienen esa capacidad, ¿vale? O sea, llegaban y decían Soy como un camaleón Y ya está, pues ya no, ya no es un camaleón Y venimos a lo importante A lo realmente importante, ¿vale? Dice aquí Ahora matar Begemuth por debajo de su nivel de arma Proporciona menos puntos de experiencia Va, esto lo sabíamos, ¿vale? Esto es lo que hay Perfecto a puntos de experiencia Pero matar Begemuth por encima de su nivel Ahora proporciona más puntos de experiencia ¿Vale? O sea, que si antes nos estaban dando 130, 160 Un máximo de 175 Se supone que ahora nos dan un buffo Y nos darán mucho más Comprobaremos a ver cuánto es Métanse con alguien de su propio tamaño O más grande Bueno, eso dicen ellos Bien Esto Esto es clave Esto es clave sobre todo para quien está empezando Y no tenga rams acumulados Como nos pasaba a los que ya llevamos mucho tiempo jugando Se ha corregido un error en el que los Begemuth No proporcionaban rams al ser cazados Ahora por cazar Cualquier Begemuth En cualquier lado Te tienen que dar rams Si lo han corregido Así que ahora Dinerito Dinerito a mansalvas Eso está Y bueno, luego a las armas Esto no me lo he leído antes Ahora se puede aumentar el poder de los Prismas Perfecto Bueno, los repetidores Te mueven un montón de cosas ¿Vale? Aquí lo tenéis Hacéis una pausa y lo leéis No hace falta ni que os deje el enlace Pica de guerra Se ha corregido un problema En que la pica de guerra Estaba fuera de posición Cuando se desenmainaba Bueno, es como un sabre láser Tú lo haces así Y te volvías Ya está No hay más Calidad de vida Se ha añadido una opción De marcar todas las notificaciones De contenido como leídas Eso está muy guay Puede encontrar la sección de juego Menú de opciones Pues una opción más Todo leído No quiero verle nada No me interesa Todo leído Se ha cambiado el número De puntos de experiencia Flotantes Para incluir puntos de experiencia Ejemplo Ahora verán Más 150E En lugar de Más 150 Vale O sea que Ahora te pone P Puntos de experiencia Ya está O sea tampoco Detalles Mínimos Las cajas de suministros Ahora duran mucho más tiempo Después de ser colocadas Importante No sé para qué Pero importante Por si algún colega Tiene que venir de lejos Se han añadido Temporizadores En los cofres de eventos Isleños Con los campos de batalla Ahora pueden ver Cuánto tiempo queda Antes de que desaparezcan Oye Pues perfecto Eso está muy bien ¿Ves? Ya sabes Los cofrecillos A la de las islas Te pone Va a desaparecer En 10 minutos Cógelo antes Pues lo coges y listo Se han quitado las opciones De saltar con platino Los rumores Y Ojo Y importantísimo El bridging Del primer guardián Y Atracción Des Maneada Es decir Desbloqueada ¿Vale? Ya no está bugueada Y se han quitado las opciones De saltar con platino Los rumores ¿Vale? Bueno Básicamente Ya os dije Que alguien preguntó En su día En el ama Y cosas de esas Oye Si quiero conseguir todo Con platinos Bueno el ama Creo que no fue Pero bueno Si quiero conseguir todo Con platinos ¿Cuánto me gasto? Y le dijeron básicamente Una burrada Y dijo No me interesa ¿No? Vale Pues ya está Y han dicho Entonces para qué Lo vamos a poner Y lo han quitado ¿Vale? O sea que ya está Han desbloqueado Un par de misiones Con lo cual Ya podemos fluir Con el bridging ese Ya todo el mundo Preocupado El bridging El bridging ¿Cómo consigo el bridging? Bueno pues el bridging Ya está Se ha ido Capos de batalla La brújula ahora revela Correctamente los vegemud Cuando se usa Una bengala En su área de combate Es decir Que si queréis saber En qué punto está Un vegemud Tiene que alguien Lanzar una bengala Encima suya O en la zona de combate ¿Vale? Y ya se revela Para todo el mapa Eso me parece bastante guay Se ha corregido un error En el que la línea Aparecía a mitad de camino Dentro de un acantilado Ahí Sigamos Se ha corregido un error En el que se usó En el que el uso De las cajas de suministros Mientras se estaba Electrocutando Eliminaría la caja Bueno que Si estabas con el efecto De electrocutarse La caja se iba Bueno pues ya está Se ha corregido un error En el que los cofres De eventos isleños Eran difíciles de interactuar Si otros jugadores Estaban cerca Bueno ya está tío Para hacer una fila O guardar distancia de seguridad Y no había ningún problema Se ha corregido un error Por el cual En el evento isleño Enjambre voraz No hacía aparecer Enjambres de enemigos Como que es su único trabajo Vale ya O sea bien O sea en fin A ver Ya está O sea Teníamos un bonus ahí Pues ya no lo tenemos Ahora ya hay enjambres ¿Qué se le va a hacer? Se han corregido Algunos casos De caídas infinitas Creo que alguno Te va a seguir cayendo Se han corregido Numerosos casos De elementos En entornos flotantes Como absurdos Arbustos Y rocas Bueno se corrigen Muchas cosas ¿Vale? Alguna brecha de geometría Algunas áreas De las silas Campos de batallos Que tenían un detalle De que parecían De baja resolución Ahora lo tienen alta Ahora va a ser 4K Todo el mundo Se ha corregido Y se ha corregido Y se ha corregido A la línea Se le ha dado Una placa Una placa de nombre A la línea No sé Bueno Cambian cosas ¿Vale? Senda del slayer Los cortes de méritos Y rams Ahora son conscientes Para los nodos de arma ¿Y esto qué significa? Que han bajado ¿Vale? Que los han nerfeado Y ya no piden Tanto como antes O sea que ahora es un poquito Más asequible Conseguir las cosas Dijeron que si ya Alguien lo había utilizado Que como que le devolvían La parte correspondiente ¿Vale? O sea que todo aquel Que lo haya desbloqueado Ya que va muy loco Por la vida Echándole 20 horas diarias Que no se preocupe Que le devuelven cosas Se ha optimizado La pantalla de la senda Del slayer Ahora se abrirá Más rápido Velocidad para todos Velocidad para todos Lo de Switch Estoy flipando El primer nodo de escalada Se referirá incorrectamente A escalada fácil Esto no existe Y se ha cambiado A escalada normal Ha cambiado el nombre ¿Te pensabas que era fácil? Bueno Normal Los... Es igual que antes O que ahora te ponga fácil De verdad Que es igual Puedes seguir haciéndolo Las descripciones De nodos De islas Ahora listos Las descripciones De nodos De isla Ahora listan Los behemoths Que aparecen En esas islas ¿Vale? O sea que ahora Los nodos De las islas Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Perdona, perdona Es que voy a 2dq hoy Básicamente La escalada O sea la lista De los slayers ¿Vale? La senda del slayer Dios que espesito estoy Pero continuamos En la senda del slayer En los nodos Cuando desbloqueas una isla Es que claro A mi ya me vinieron Todos desbloqueados Bueno pues el tema es Que ahora te ponen Que... En que behemoth Te vas a encontrar en esa isla Desde la propia senda del slayer Bueno pues ya está Ha costado pero os lo he dicho Se han desbloqueado Las granadas Que aquellos jugadores Que les habían desbloqueado Antes de la 1-5-0 Perfecto Se ha hecho más fácil Seleccionar los nodos En Nintendo Switch Hago por ellos Seguir así Sois grandes Se ha corregido un error Por el cual la monificación De duración del tónico de asalto De la senda del slayer No funcionaba Pues ahora sí Antes no Ahora sí Son cosas que ocurren Se ha corregido un error En el que los niveles De generación de aguante Mostraban uno En cada nivel En lugar de aumentar Cada desbloqueo de nodo Ya está Cambian cosas Ahora puedes ver Bueno y cambian cosas ¿Vale? Puedes ver El actual de méritos y RAM En la pantalla de senda del slayer ¿Vale? O sea Guay 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 Ya puedes ver cuántos tienes Perfecto Y se ha movido el botón Reclamar Para encajar mejor En la interfaz del usuario Perfecto Bueno pues ahora En la senda del slayer Básicamente cuando desbloques una isla ¿Ves? No es un gemud que tiene de esa isla Y a su vez No va a salir en un huequito Arriba, abajo, izquierda, abajo, derecha No lo sé Cuando entran el juego Te lo diré Y lo veréis Pues los Las nuevos méritos y eso Cuantos tienes Y no hace falta que pinches un nodo Para saberlo Mejor Mejor Cambian cosas A ver planadores Se ha corregido un error En el que el segundo nodo De deslizamiento de la senda del slayer Tenía mejores estadísticas Que el nodo final El rendimiento del segundo nodo Se ha rebajado Y el del nodo final Se ha mejorado Vale Han cambiado el nodo número 2 Por el número 3 Han hecho así Vale Ya está O sea Que da igual Si tienen los tres desbloqueados El efecto era el mismo El medidor de aguante Ya no permanece en la pantalla Si dejan de planear inmediatamente Después de desplegar su planeador Cosas estéticas Se ha corregido un error En el que los jugadores Despliegan el planeador Por segunda vez En un solo vuelo Sin tocar el suelo Entre ambos despliegues El medidor de aguante No aparecería Bueno Pues ya sí Yo soy un pro de esos El que lo quita Lo pone Lo quita Lo pone Y a veces Me dejo los dientes en el suelo Son cosas que pasan con los peladores Se ha corregido un error En el que el cabello y la ropa Bueno estético Cosméticos Cambia Indumentaria Estética Misiones y rumores Vamos con chicha Venga a ver Se ha corregido un error En el que los jugadores No podían ver O aceptar misiones tempranas Después de actualizar al 1-5-0 F por ellos Se ha corregido un error En el que la dama fortuna Se refería a la admisión De sombras brillantes Que ya no existe Si no existe ¿Para qué hablamos de ella? Se ha corregido un error En el que infligir Menos del 20% de daño Un Vegemuth Seguirá completando Este objetivo en las misiones El Vegemuth De primer guardián Y un extraño Interesante Vegemuth Bueno pues ya está Esto es la misión Que nos ha cambiado La han desbloqueado Con lo cual ya Todos a tope con el Vegemuth Las misiones y rumores Que requerían Que los slayers reciban Menos de X daño Antes de matar a un Vegemuth Ya no tienen la cuenta Ya no tienen en cuenta Los encuentros de combate previos Vale Bueno pues Debe ser que contaba de todo Pues ya no Se ha corregido un error En el que la interrupción De un cosai No constaba Contra el objetivo Del mismo rumor Vale La interrupción del cosai Estaba cheta Porque me ha reventado Muchas veces Intentando stunearle Ahora entiendo el porqué Yo decía Juu es que fallo Es que últimamente no le doy No no Ya no sé por qué Era el que me enganchaba Siempre y no le conseguía stunearle Sobre todo en los eventos Es una locura Y básicamente Desbloquea Sus misiones Que estarían ahí Chungas Los niveles de amenaza y potencia Mostrados para Problemas de esporas Y lejano Y desconocido Ahora muestran 11 de 375 Para coincidir correctamente Con el nivel Potencia de los behemoths generados Cambian cosas Siguen cambiando cosas Llegamos a la jugabilidad Se me está haciendo algo esto Oye Se ha corregido un error En el que los jugadores Recibían recompensas de farol Antes de que os hubiesen Desbloqueado faroles Estos sean por las que empiezan Se ha corregido un error En el que la célula Bueno se corrigen errores Se corrigen errores Se corrigen errores Y corrigen errores Duración de cosas Duración tal Aquí lo tenéis Vale No hay mucho más misterio Hacéis pausa y lo leís Tranquilamente No pasa nada Son errores El rendimiento Os lo mejoran Seguro Tiempo de conexión Tiempo de servidores No hace falta mucho Y bueno Se han ido de rango Se reforja Se han corregido Varios errores Algunos casos De organización faltante Varios cascos de texto Que rompían cuadros Bueno Cosas Vale Cosas Y más cosas Y más cosas Y cosas que Y cosas Es que a ver La ules tiene muchas cosas Que corregir O sea que Las listas pueden ser muy largas Vale Y se han corregido Y se han corregido Y se han corregido Y el audio lo han corregido Porque estaba mal Lo han corregido Varios Se ha corregido Como no Un error por el cual el efecto Ecotrágico Se acabaría Y los jugadores Y los jugadores Podrían moverse Si estaban montando Un vegemón Perfecto Se ha retirado La vista de la cámara En la tienda De los planeadores Se ha corregido Un error Bueno Y si corrigen cosas Y más cosas Y yo creo que ya Vamos a la chicha Lo importante Hace un pequeño resumen No mete varios tipos De juego Vale Viene la gran nevada Con la gran nevada Vienen los nuevos eventos Vale Que es jugador contra jugador Es así lo más llamativo De todo Y luego pues bueno La guerra de bolas Vale Por equipos O solos Me quitan cosas Mejoran cosas Desbloquean Desbuguean Y pasar una feliz navidad Y esas cosas Vale Que yo ahora ando muy loco Con muchas cosas Muchos temas De estos navideños De parrio y para abajo Y voy con el tiempo justo Para llegar tarde A todos los lados Y eso sin moverme de casa O sea que imaginaos Cuando me mueva Espero que lo estéis pasando Muy bien chavales Así que nos vemos Con el próximo Pero si os ha gustado Ya sabes Like, suscribirse A ver si llegamos a los mil Antes de que acabe el año Que para mi sería Como hacer así A la patata Mira Y me pongo súper contento Y lo celebro con vosotros Y hasta me da por hacer Un sorteo o algo Yo que sé Pero hay que llegar A los mil como sea Venga Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Que locura de vídeo Hoy no Voy a tope Voy a tope